Bueno, mando un mensajito para la directora, a Marta, que se ha quedado allí. Marta, hija, pero ¿por qué te has quedado allí pudiendo hasta aquí? Bueno, escúchame, me diga, tú te quedas allí, pero en cuanto nosotros abramos las puertas, porque la es la mágica, claro, nosotros allí le damos un barrio, la dejamos, ¡Nique! Allí te queremos la primera, el 16 de abril, ¿no? Sangre gorda, me parece, Nique, sí, ¿eh? Chispa, chispa más o menos. Chispa más o menos, en la buena primavera. Allí te esperamos con nuestra temperatura, hombre, si tenemos un clima, que es que no es un clima, eso es, ¡Gloria, bendita! ¡Olé! ¡Olé!